Es el mismo que el viento que mueve los limos y risa la mar Senderme a la sombra de mi pensamiento Y luego de noche ponerme a cantar Un clavel, un rojo, rojo clavel, un clavel A la orilla de mi boca, cuide yo como una boca Poniendo mi vida en él y el clavar a él Al verte, cariño mío, se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel Se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel Que está quemando, que está quemando mi piel Negro pelo, negro pelo, que trasmina a venta y limón Negros ojos, negro celos, primo hermano de mi corazón Me importa tres picos que diga la gente Que voy y que vengo por el arenal Y tengo gastadas las lojas del puente De tanto cruzarlo por la monta Un clavel, un rojo, rojo clavel, un clavel A la orilla de mi boca, cuide yo como una loca Poniendo mi vida en él y el clavar a él Al verte, cariño mío, se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel Se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel Se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel Se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel Que está quemando mi piel Que está quemando mi piel Aplausos